Hola estimados seguidores de este curso de Coheniter, ya casi tenemos un año trabajando con este curso y bueno, hoy continuaremos con un nuevo video donde estaremos trabajando con la librería Table Bueno, ¿qué es la librería Table? Yo creo que no necesita explicación, pero de todas maneras vamos a ver qué es Nos permite generar tablas HTML a partir del arreglo o resultado de una consulta a la base de datos Este es el uso básico de la librería, como pueden ver, como cualquier librería Coheniter, primero debemos cargarla luego debemos generar un arreglo multidimensional con los datos que queremos generar en nuestra tabla en este caso el primer índice va a ser el header o los TH de nuestra tabla y al final debemos hacer un llamado al método generate de la tabla pasando como parámetro el arreglo data que acabamos de crear También podemos modificar el aspecto de nuestra tabla, es decir, podemos modificar si va a tener border, cell padding, cell spacing Estos son atributos HTML que ya hoy en día están desaconsejados, es decir, hoy lo podemos hacer con CSS También tenemos hidden row start, row end, cell start, cell end, como ven es como vamos a iniciar un TR, como vamos a iniciar un TH un row start como vamos a iniciar un TR de nuevo y un cell start como vamos a iniciar un TD En este caso la parte superior es para lo encabezado y la parte inferior sería para las demás filas de la tabla También tenemos unos parámetros que dicen ALT START y ALT END y cell start y cell ALT END Esto es para cuando queremos crear ese efecto Zebra muy peculiar en las tablas Que se van intercambiando los colores de la fila, es decir, puede decir que una sea blanca y otra sea como gris Pero esto también se puede conseguir fácilmente con CSS Así que no es muy necesario hacerlo con la plantilla de tabla Y al final solo hacemos el llamado al método set template Esto solo si queremos modificar las etiquetas de apertura Que dudo que los quieran modificar porque una tabla siempre se abre con TRTH los encabezados y TRT de las demás filas Y estas son las referencias de funciones de nuestra tabla Generate, que nos permite generar la tabla Set Caption, que nos permite colocar un caption o un pie de página de esa tabla Set Hidden, que nos permite especificar de manera manual los encabezados de nuestra tabla Add Row, que nos permite ir agregando una por una las filas de la tabla de manera manual Make Columns, que toma un arreglo unidimensional Y dependiendo de que parámetro le pasemos va a generar una tabla Set Empty, que ya lo vimos para generar la plantilla Set Empty, sería un valor por defecto que querramos colocar a columnas o celdas que estén vacías Clear, es cuando necesitamos hacer varios llamados a la misma clase tabla Es decir, que queremos generar dos tablas o más de manera consecutiva o dentro de algún ciclo Necesitamos, luego de generar cada tabla, usar el método Clear para borrar los parámetros especificados anteriormente Y Function, que se escribe tal y cual, es decir, sin los paréntesis, que nos permite especificar una función nativa de PHP a nuestra columna No solo funciones nativas, sino un objeto, array o función válida para aplicársela a todas las seglas Eso es lo que nos permite lo que es Function Bien, ya esto es toda la introducción a nuestro nuevo video Vamos a lo que es la aplicación como tal Del presente video en adelante van a haber dos cambios, no muy significativos Pero vamos a comentarlos El primero es que se liberó una nueva versión de CodeNighter Se liberó el 6 de mayo del 2014 Ya estamos en julio, la grabación de este video es la fecha 10 de julio del 2014 Hace unos dos meses se liberó Y esa es la que vamos a estar utilizando de ahora en adelante Es muy sencillo actualizar, solo descargamos la nueva versión Y sustituimos la carpeta System y el archivo Index en nuestra aplicación Lógicamente si hemos modificado algunos archivos de System Debemos volver a modificarlos y si hemos modificado el archivo Index también Esa es la forma de actualizar a la nueva versión Y aquí en el manual, ya lo tengo abierto por acá Podemos ver los cambios En tabla de contenidos, Change Lock Los cambios son mínimos, no son cambios muy significativos Y son cambios en la clase seguridad Perdón Cambios en la clase seguridad Y algunos bugs que se solucionaron en esta nueva versión También CodeNighter está trabajando en la nueva versión Que por aquí la tengo en GitHub Es la versión 3.0 Va a cambiar bastante la forma de trabajo de CodeNighter Aquí pueden ir ojeando lo que es la nueva versión Pueden descargárselo, pueden clonar el repositorio Y por aquí abajo tengo una pequeña explicación Y si vamos a donde dice en esta parte Change Lock User Guide Change Lock Change Lock, perdón Podemos ver todos los cambios que se están haciendo en esta versión La lista de cambios es bastante amplia Se va a cambiar mucho la manera de trabajar con CodeNighter Ok, miren, esta es toda la lista de cambios Ustedes ya con tranquilidad pueden irla mejorando Aquí está desde la versión 3 Los bugs Y la última versión también está aquí Lo importante en este caso sería la versión 3.0 Ver todos los cambios Ya ahí pueden verlo ustedes poco a poco Y Comentarles que es bastante Se está modificando constantemente No como en las versiones anteriores Que duró mucho tiempo para hacerle una nueva versión Como ven, el último commit Fue de hace 3 días atrás Y eso nos hace saber que están trabajando bastante En lo que es esta librería En este framework, perdón No es una librería, es un framework Bien, entonces vamos a cerrar aquí GitLab Y vamos a empezar a trabajar Ya, como se me acabó el espacio en el menú Y no voy a crear un menú desplegable Vamos a utilizar los enlaces que tenemos por aquí en la parte izquierda Y ya creo uno que se llama librería Table Como ven, no me lleva a ningún sitio Solo al enlace Tablas Eso es lo que nos muestra Que vamos a utilizar el controlador Tablas El otro cambio es Que ya no estoy trabajando con NetBeans Ahora estoy trabajando con Sublime Text 3 A los que les recomendé NetBeans Ahora les recomiendo Sublime Text La verdad es mucho mejor Le gana mucho en rendimiento a NetBeans NetBeans es muy pesado Dura mucho para ejecutarse En algunas ocasiones de error Y Sublime Text es bastante rápido En lo que es la ejecución Vamos a ver, vamos a cerrarlo Y vuelvo a abrirlo aquí en mi barra de tareas Como ven, ya volvió a abrir el Sublime Text Estoy seguro que algunos de ustedes ya lo usan hace tiempo Y bueno, ya bastantes personas me animaron a utilizarlo Y bueno, ya di el paso y estamos aquí utilizando Sublime Text Que se los recomiendo nuevamente Y les va a ayudar mucho en su trabajo Bien, vamos a empezar Vamos a aplicación Controllers Y vamos a crear un nuevo archivo Un nuevo archivo se va a llamar tablas.php Se nos crea un archivo Y una peculiaridad de Sublime Text son los snippets Es decir, los códigos ya preestablecidos que posee Y también la posibilidad de instalarle plugins Y desarrollar mis propios snippets En este caso ya tengo un plugin llamado Coeniter Snippets Snippets, perdón Y con solo escribir Controller y presionar tabulador Me genera la estructura básica de un controlador Como ven, me coloco la definición del base pack En la parte de arriba La verificación, perdón, si existe Para evitar los accesos no deseados a este archivo Cosa que en los videos anteriores no colocaba Si actualizo ya carga automáticamente Y me genera un... Voy a colocar este ya de aquí porque me gusta más de esta manera Y me genera un Public Index Bien, en este Public Index es donde vamos a estar trabajando lógicamente Y lo primero que vamos a hacer es crear nuestra variable datos Nuestro arreglo datos y título Y en el título le vamos a crear librería Table Y vamos a crear contenido Tablas Lo demás vamos a guiarnos por aquí para no perder tanto tiempo Disload View Plantilla Y esto nos va a cargar la vista tablas Que por los momentos no existe Por lo tanto se muestra de esta manera Vamos a crear esa vista Vamos a Views Front End Y creamos un nuevo archivo que se llame Tablas.php Para no confundirnos Aquí lo que es Sublime Text Me indica Tablas.php Se encuentra en Controller Y Tablas.php se encuentra en Views Fronts Y aquí lo que vamos a crear es un Section Class Contenido Esto también me lo hace Sublime Text Como ven Solo escribo Section.contenido Y al presionar tabulador Me genera mi nuevo Section con su clase Ya es para que ustedes vayan allí Averiguando como se hace Esto es un plugin que se llama Emmet Que es maravilloso para escribir HTML Aunque ya Sublime Text trae ciertas Ciertas ayudas con lo que es HTML Bien, si cargamos Ya se muestra nuestra vista Aquí está Vamos a verificar que la clase sea contenido Si es contenido Y vamos a crearle un H2 Que diga Librería Table Ok Solo para ver algo allí en pantalla Ahí está Bien Vimos una Una Forma básica de utilizarlo Que era pasar un arreglo A la A la librería Table Para ello vamos a hacer aquí lo siguiente Add Library Y vamos a precificar la librería Table Para cargar nuestra librería Y aquí vamos a hacer algo como esto Vamos a crear un arreglo llamado Data Perdón, tenemos que abrir PHP Y lógicamente cerrarlo Vamos a crear un arreglo llamado Data Vamos a decir que es un Array Y dentro de este vamos a colocar un nuevo Array Vamos a crear una tabla sencilla con tres columnas Vamos a decir las columnas que sean Nombre Apellido Y sexo Ok Esto lo colocamos por aquí Bueno allí la El formateo no funciona como yo desearía que funcionara Ok Vamos a crear Algo sencillo Nombre Vamos a colocar José Decimos que es Fernández Sexo pues masculino María Será El sexo sería femenino Y por último Ok Ya estamos creando nuestro Array Si actualizamos la aplicación no va a pasar nada Y ahora lo que tenemos que hacer es Un llamado a A nuestra método Generate Para ello vamos a This Table Generate Y le pasamos ese arreglo data También hubiésemos podido hacer lo siguiente Con Nuestro Codenighter Snippets Generate Table Y él nos hubiese generado todo el código necesario Para generar una tabla Pero bueno Este no No es el objetivo del curso Bien Ya estamos cargando nuestra Librería Estamos en nuestro controlador Por supuesto Debemos cargando la librería Se lo hacemos en una vista No va a funcionar Este Estamos generando nuestro arreglo Llamado data Y Estamos Haciendo un llamado Al método Generate Ahora vamos a actualizar Y Disculpen Aquí hay que colocar Lógicamente un eco Si no No va a hacer nada Y allí está Como ven Me genera una tabla sencilla Nombre Apellido Sexo Y no me colocó Los datos Los primeros tres Elementos De la De la raíz Serían los Los TH De nuestra tabla O los encabezados También podría crearlo De esta manera Y evitar Que los tres primeros elementos Sean los encabezados Haciendo lo siguiente Perdón Vamos a cortarlo Para utilizarlo Más de abajo Y colocamos lo siguiente This This table Set hidden Que fue uno de los métodos Que les comenté En la introducción Del video Y a sec hidden Lo que le vamos a pasar Son Los nombres De las cabeceras Que yo quiero colocar Y actualicemos Nuestra aplicación Y como ven Funciona Correctamente Si yo no los coloco Los hidden En esta parte Pero tampoco hago El sec hidden Pues lógicamente Me va a tomar El primer elemento O el primer índice Como el hidden De nuestra tabla Si lo dejáramos Como un array De igual manera Funcionaría Ya que el permite Que le pasemos Tanto arrays Como para maestros Discretos Al método Ahora bien Ya vimos como pasarle Al método Generate Un arreglo Con todos nuestros datos Ahora vamos a verlo Como hacerlo Con parámetros Discretos Individuales Para ello Lo que vamos a hacer Es diversos Llamado Al método AddRow Para ir agregando Lo que es Cada uno De las filas De nuestra tabla Para ello Vamos a dejar Esto por acá Mientras tanto Y vamos a hacer Lo siguiente This table Y hacemos Llamado Al método AddRow El método AddRow Funciona igual Que el SecHeading Le podemos Pasar Un array Con los Con los Nombres Eso sería Parámetros Discretos Mediante Arreglo O le podemos Pasar Solo el texto Que serían Solo parámetros Discretos Vamos a hacerlo De las dos Maneras Colocamos El primero Vamos a copiar Esto Copiar Pegar Y pegar Y aquí Vamos a hacer Lo siguiente Con control Hago dos Clic Selecciono Ambos Al mismo Tiempo Y Los corto Perdón Así no es Hago Clic Aquí Copio Y hago Lo mismo Aquí Y lo pego Lógicamente A la Principal Me faltó A la Primera Me le faltó Un Signo O una Letra Perdón Y ya está Ya podemos Eliminar Este Data Que tenemos Aquí Hacemos Nuestro Sec Heading Que lo podemos Ordenar En la Parte Superior Ok Y Finalmente Lo que vamos A hacer Es un Llamado Al método Generate Pero Sin pasarle Ningún Parámetro Actualicemos Vamos a invertir Esta Para que veamos Los cambios Al actualizar Vamos a colocarla De Primera Ahí está Como ven Se generó De la misma Manera La tabla Son dos Métodos Diferentes De generar El mismo Resultado Ahora Yo también Puedo Agregar Esto En Arrays Vamos a Hacerlo Así Arrays Ok Colocamos Paréntesis Acá El paréntesis Y El paréntesis Y El resultado Va a ser El mismo Ya ustedes Deciden De que Manera Hacerlo Bien Ya vimos La Perdón Perdón Ya vimos El funcionamiento Básico Que es Colocando Cabeceras Agregándole Filas Y Generándolo Ahora lo que vamos a ver Es un método Bastante sencillo Que es El setCaption ThisTable SetCaption Y le pasamos Un string Esta es Mi tabla Cuando actualicemos Nos les va a colocar Un caption O Una descripción A la tabla Que está en esta parte Es como para dar Una breve descripción De nuestra tabla Y Lo siguiente es Ver Como Tomar Un arreglo Unidimensional Y generar Tablas A través De ese arreglo Pero bueno Primero vamos a ver La forma De que nosotros Podamos agregar Datos Adicionales A cada celda Si ven Cada celda Solo contiene datos Vamos a inspeccionar El elemento Contiene datos Puros Es decir Simple texto Pero puede ser Que yo quiera Agregar alguna tabla O algún Parámetro especial A una celda Determinada Vamos a hacerlo Por ejemplo Con Vamos a decir Que Carla Va a tener Una tabla Que se llame Negritas Una clase Perdón Y podemos hacer Lo siguiente Carla Creemos un Arreglo Llamado Carla Y debemos Especificar Obligatoriamente Un índice Llamado Data Que va a ser El contenido Que va a mostrar Y sucesivamente Podemos colocar Todos los atributos Que nosotros querramos Por ejemplo Class Negritas Lógicamente Esta clase No existe Y no nos va a generar Nada Pero es solo Para que veamos Y en lugar De pasarla Como texto Plano Aquí Pasamos Ese arreglo Que acabamos De crear También podemos Crear El arreglo Directamente Aquí Pero es más Entendible Si lo creamos Aparte Actualicemos Y inspeccionemos El elemento Y como vemos Ahora STD Tiene una clase Llamada Negritas Dice Td Class Negritas Carla De esta manera Podemos agregar Nosotros Clases ID O lo que necesitemos Cualquier atributo Válido A un Td En específico Bien Ahora Vamos a ver Como Lo que les dije Anteriormente Generar Un met Una tabla A través De un array Unidimensional Vamos a borrar Estos cambios Vamos a dejarlo Como estaba Y vamos a hacer Aquí un llamado A lo que es El método This Table Clear Que se los comenté Anteriormente Para poder generar Una tabla Consecutiva Vamos a hacer Un hr Para hacer Una separación El hr Lo vamos a hacer Con un eco Para no abrir Y cerrar PHP Y ahora Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a crear Un array Llamado Lista Que va a contener Lo siguiente Array 1 2 Voy a pararlo Mientras lo creo Completo Listo Ya lo he creado Tenemos una lista Con los números Escritos en letras Del 1 al 12 Vamos a hacer Que la librería Me tome Este Array Y me lo convierte En una tabla Dependiendo De un segundo Parámetro Que ya vamos a ver Cómo se especifica Vamos a crear Una nueva Un nuevo valor Una nueva variable Nueva lista Y vamos a hacer Lo siguiente This Table Y vamos a llamar Un método Que se llama MakeColumns Allí debemos Pasar La lista Donde tenemos Nuestros elementos Y en el segundo Parámetro Sería Un valor Numérico Que sería La cantidad De columnas Que queramos Que se genere En este caso Vamos a colocar 3 Y finalmente Lo que debemos Hacer es Un llamado A este método Vamos a copiarlo Pero debemos Especificar El array O la variable Nueva lista Actualicemos Ok Aquí hay algo Que falló Mi tabla No debería aparecer Mi tabla Porque ya estoy Lo que es Limpiando los valores Pero bueno Ya vamos a dejarlo así Luego Luego ustedes verán Por qué apareció Ese error Vieron Como vieron Me genera Una tabla Con 3 columnas Partiendo De los valores Que tenga yo En mi arreglo Si yo especifico Aquí 6 Me la generará Con 2 columnas Y así sucesivamente Pueden ser Números impares No importa 7 Me genera 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, perdón 8, 9, 10, 11 y 12 Deja las últimas 2 vacías Vamos a dejarlo En 3 Para aprovechar De ver Otro de los métodos De esta librería Que es SetEmpty Vamos a suponer Que el 2 No tenía nada El 5 tampoco Y el 9 tampoco Ok Cuando generemos Cuando generemos nuestra tabla Se van a mostrar En blanco Porque no contienen valores Pero puede ser Que yo desee Generar un valor Por defecto Para ese Esos elementos Que están en blanco Para ello Voy a utilizar El método Que se llama DisEntee Como se los acabo de decir DisTable Y se llama SetEmpty Perdón No se llama DisEntee Sino SetEmpty Y Voy a especificar El valor Que van a tener Los TD Que estén vacíos En este caso Vamos a colocar Para que se note La palabra vacío Como ven En donde encuentre Un TD vacío Va a colocar El valor Que nosotros Especifiquemos Lo común Es colocar Un No break space Para que genere Un espacio en blanco Dentro de esa tabla Si inspeccionamos El elemento Veremos Que cada TD Tiene un No break space Ok Ese es el funcionamiento De lo que es El SetEmpty Y nos falta Generar Una tabla De manera Dinámica Es decir Que nos traigamos Los datos De la base De datos Vamos a ver Como se hace En ese caso Antes Vamos a Generarle Un caption A este Esta tabla Diga Mi tabla Dos Mi tabla Mi tabla Dos Ahora vamos a ver Como generarla Desde la base De datos Vamos a dejar Aquí Que esto coloque La palabra Vacío Bien Para generar Una tabla Vamos a aprovechar Lo que es La tabla Productos Perdón Creo que es Productos No la tabla Productos No la tabla Artículos Para generar Una tabla Con dichos Artículos Vamos a colocarla De primera Aquí Hacemos Un HR Y vamos a dejarla Aquí Para ello Necesitamos Modificar Algo En nuestro Modelo De artículos Vamos a Artículos Aquí ya Tenemos Un Un método Que nos trae Todos los artículos Pero no nos va A servir Ya vamos a ver Por qué Vamos a crear Uno similar Función Vamos a colocar Generar tabla Y vamos a hacerlo Bastante similar Pero que traiga Todos los resultados Para ello Hacemos Dbget Y especificamos La tabla Artículos Lógicamente Debemos agregarlo A una variable Consulta Guardarlo En una variable Y retornarlo Ok Así se returna Se retorna Perdón Y Aquí Vamos a Cargar Ese método La model El modelo Se llama Artículos Model Ya estamos Cargando el modelo Y vamos a crear En esta parte Una nueva Un nuevo Arreglo Un nuevo índice En nuestro arreglo Que se llame Artículos Y a través De Dis Lo Perdón Artículos Model Vamos a hacer Un llamado Al método Generar Tabla Vamos a actualizar No hay errores Pero vamos a ver Cuál es el problema Se supone Que mi modelo Me está retornando Un arreglo Con Los datos De mi tabla Pero Result Me los está Formateando Anotación De objetos Es decir Que puedo utilizar Este tipo De notación Si estoy equivocado En lo que estoy diciendo Alguien Por favor Me corrigen Y Teóricamente Yo lo que Debería hacer Es lo siguiente Disstable Generate Y pasarle Como parámetro En este caso Sería Artículos Que están mal Escritos Esto por cierto También Debemos hacer Un clear Para evitar Problemas Y vamos a actualizar Aquí dice Que no puede utilizar Un objeto Creo que estaba En lo correcto No estoy muy seguro No puedo utilizar Un objeto De esa manera Como lo estoy utilizando Bien ¿Cuál es la solución? La solución Es simplemente Eliminar esto Incluso eliminar esto Y retornar Directamente La consulta Como está allí Cuando actualicemos Aquí ocurre un problema Como siempre Olvide el eco Cuando actualicemos Vamos a ver Si no hay ningún problema No lo hay Me va a traer Lo que es La tabla Con los datos De mis artículos Pero como ven Cada Cada header Cada encabezado Sería O corresponde Al nombre del campo En la base de datos Esto lo cambian Muy fácil Colocando SecHeading Colocando SecHeading Perdón Y El valor correspondiente Voy a hacerlo Voy a parar el video Y lo voy a hacer Y para que veamos Como queda Ok De esta manera SecHeading ID Nombre URL Contenido Fecha Keywords ID Categorías Vamos a guardar Y actualicemos Y como ven Ya podemos Modificar Lo que son Los encabezados De nuestra De nuestra Tabla Aquí ustedes Pueden ir Modificando Este Dándole clase Por ejemplo Vamos a hacer Lo que les dije Anteriormente Que es el La Aplicación De la plantilla Para ello Vamos a copiar El ejemplo Que ya trae La de documentación Librería Table Por aquí está Vamos a copiarla Esto no es necesario Creo que no es necesario Hacerlo directamente En la vista Lo podemos hacer Aquí Vamos a probar Ok Tableo Open Y vamos a probar Para ver si no da error No da error Por ejemplo Aquí podríamos colocar Border 1 Allí está Con un borde Lógicamente Al hacerlo En el controlador Se le aplicaría A todas las tablas No sería solo a esta Sino a las demás Ustedes ya deciden Allí como hacerlo Pero Yo lo que les recomiendo Es que no lo hagan De esta manera Sino que creen Una clase En su archivo CSS Y esa clase Se le aplica En la tabla Ya que esto Como les dije Está obsoleto Está de precated Como se dice Ahí está Ahora quedó Un poco más feo Vamos a dejarlo Como estaba Y Aquí están Los robo Start Esto lo vamos a dejar Como viene Por defecto Vamos a eliminarlo No es necesario Que modifiquen todo Solo con modificar Lo que a ustedes Les interesa Pueden hacerlo Eliminamos esto Eliminamos todo esto Y creo que podemos Eliminar hasta el Table close Table close Y podríamos dejarlo así En una sola línea Bien Allí está Aquí les especifica Que no No debe No es necesario Que lo cambien todo Solo pueden cambiar Lo que ustedes requieren Como ven aquí El ejemplo Coloca una clase Esta es la forma Que yo les recomiendo Para que no utilicen Estos atributos También aquí les explica Lo que yo les dije ahora Notará que hay dos Bloques de fila En la pantalla Esto le permite Crear alternativamente Colores de fila O diseños de elementos Que alternen En cada interacción De los datos De la fila Es decir Esto de un color Esto de otro Esto otra vez Del mismo color Penúltimo O el Posterior al anterior Y creo que no se Entendió mucho Lo que dije Pero Por ejemplo La uno de un color La tres La cinco La siete Así Y la dos La cuatro Y la seis De otro color Pero esto se puede conseguir Con atributos CSS Lo que son los OTH Y No recuerdo el otro Es para crearlo Para crear diseños alternados Ya ustedes pueden investigar Por allí Como se hace Bien Lo único que nos resta Ver Creo Vamos a ver aquí La referencia De funciones No vaya a ser Que se nos escape algo Vimos el Generate Lógicamente SetCaction SetHitting AddRow MakeColumns Que fue con el que generamos La tabla A través de un arreglo Unidimensional SetEmpty Lo que vamos a hacer SetEmpty El Clear Y falta solo Function Como les dije Function Nos permite aplicar Una función A todas nuestras Celdas Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo en el controller Solo para probar Vamos a hacer lo siguiente ThisTable No lo podemos hacer Si lo podemos hacer allí Pero vamos a hacer ordenados Y vamos a hacerlo aquí ThisTable Function Ok Recuerden que no lleva paréntesis Y vamos a aplicar Una función General A todo A toda la tabla Esa función Se la va a aplicar A toda En este caso Yo voy a utilizar Una para que se vean Bastante los cambios Que va a ser Convertir todo el texto A mayúsculas Vamos a hacerlo STR Tupper Ahí está Cuando actualicemos Todo se convirtió En mayúsculas Bien Esa es la forma Que trabaja Function Vamos a verificar bien Si se le aplica A todas las celdas Aquí les colocan Un html Especial Chart Ustedes ya verán Que función Pueden aplicar allí Pueden aplicar Como les dije anteriormente Funciones nativas php Objetos Php Array O funciones válidas Para aplicarse Ya es cuestión De que ustedes vayan probando Las funciones Que se le pueden aplicar Bien Bueno Eso es todo Por este video Vamos a dejarlo así Todavía estoy pendiente Con lo que es la publicación De los códigos fuentes Se me ha hecho difícil Por el trabajo Pero pronto los publicaré Bien Les recomiendo O les O les Invito a visitar Mi página Para que Me ayuden A compartir Mis videos Mis videos Mis artículos Aunque tengo Últimamente Solo he publicado videos No publiqué más contenido De ninguna índole Pero Para que ayuden A que las visitas De mi sitio web Crezcan un poco Pero más que todo Para que muchas personas Se puedan beneficiar De este curso Constantemente Recibo correos Comentarios En mi sitio web Y eso me agrada Bastante Porque veo Que el trabajo Que estoy haciendo No es en vano Sino que está llegando A muchas personas Siempre Les comento Que hay una librería Que está pendiente Que es la clase Javascript No sé cómo utilizarla No he logrado Implementarla Y si alguno de ustedes Tiene el conocimiento Pues les agradezco Me lo hagan llegar Y así puedo Mostrarlo En un video Nuestra próxima clase Será Trackbacks Y nos Permiten enviar Vínculos de referencia En lo personal Nunca le he utilizado Pero ya lo veremos En el video Cómo hacerlo Bueno Se despide de ustedes Hebreo Linares En mi sitio web Topprogramacion.com.be Y también les invito A que se suscriban A mi canal de YouTube Que ya tiene Bastantes suscriptores Tiene 677 suscriptores Pero Más que todo Les pediría Que si van a ver Los videos Los vean Desde mi sitio web Porque así Generan tráfico Que puede ayudar A lo que es El posicionamiento En las búsquedas Bien sea de Google Bing O cualquier buscador Bien Ya basta de charlas Nos vemos en el próximo Video tutorial Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!